Yo no no navideño. Cinco huevos de corral a temperatura ambiente, tres cuartos de taza de azúcar blanca granulada, dos tercios de taza de harina preparada, una cucharadita de esencia vainilla, media cucharadita de sal, media taza de azúcar para enrollar el pionono, una taza de almendras laminadas. Y para darle sabor al pionono, las especias son un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido, un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida, media cucharadita de allspice o pimienta de chapas y una cucharadita de canela en polvo, crema chantilly, crema pastelera y praliné para rellenar, media cucharadita de cremor tártaro para el pionono. Pionono navideño. Cinco huevos de corral a temperatura ambiente, tres cuartos de taza de azúcar blanca granulada, dos tercios de taza de harina preparada, una cucharadita de esencia vainilla, media cucharadita de sal, media taza de azúcar para enrollar el pionono, una taza de almendras laminadas. Y para darle sabor al pionono, las especias son un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido, un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida, media cucharadita de allspice o pimienta de chapas y una cucharadita de canela en polvo, crema chantilly, crema pastelera y praliné para rellenar. Media cucharadita de cremor tártaro para el pionono. Pionono navideño. Cinco huevos de corral a temperatura ambiente, tres cuartos de taza de azúcar blanca granulada, dos tercios de taza de harina preparada, una cucharadita de esencia vainilla, media cucharadita de sal, media taza de azúcar para enrollar el pionono, una taza de almendras laminadas y para darle sabor al pionono, las especias son un cuarto de cucharadita de clavo de olor molido, un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida, media cucharadita de allspice o pimienta de chapas y una cucharadita de canela en polvo. Crema chantilly, crema pastelera y praliné para rellenar, media cucharadita de cremor tártaro para el pionono. Cuando batan sus huevos para el pionono asegúrense que estén a temperatura ambiente con tazones bien limpios y secos porque el agua hace que no crezca el merengue y el merengue es muy importante para que el pionono les quede impecable. Cerciórense de que tengan cremor tártaro en su casa cuando dan el pionono porque es un estabilizador de claras para que no se les baje. Una vez que han pasado los 25 minutos voy a tomar mis guantes y voy a sacar el pionono. ¿Cómo me he dado cuenta que ya está listo mi pionono a pesar de los 25 minutos? Miren, levanto un costadito acá y una vez que ya veo que está doradito ya lo saco. Si ustedes ven que está blanquito no lo saquen porque una vez que moldan su pionono no va a quedar como almohadita sino se va a desinflar. Tiene que estar el tiempo necesario. Entonces ahora con un cuchillito de oficio, con mucho cuidado de no quemarnos porque entonces ya me quemo, ya es parte de mi vida quemarme. Vamos a sacarlo de acá y lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Voy a arrimar acá mi laca que está caliente. Voy a tomar rapidito mi secador limpiecito acá. Voy a arrimar esto de acá que se te alinee. Y voy a tomar mi azúcar finita y voy a llenar acá esto de azúcar finita. Y vamos a poner el pionono acá, ¿ven? ¿Ok? Y vamos a sacar el papel manteca. Con mucho cuidadito. Y lo que estamos viendo acá es que miren, ahí están las almendritas, ¿ven? Eso es lo que yo quería lograr, ¿ven? Tener las almendritas que ya están pegaditas al pionono, que eso es maravilloso, que les recomiendo hacerlo esta Navidad. Porque además en Navidad todos comemos, o sea, la gente se olvida de la dieta. La noche de Navidad es noche de Navidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que voltear mi pionono, de lado las almendritas para acá. Y ahí voy a doblarlo. ¿Por qué? Porque quiero que las almendritas queden para afuera, no para adentro. Entonces ya saben que tienen que poner su, voltear su pionono y ahí flipiarlo para que la parte que quede afuera, que vamos a ver cuando lo rellenamos, sean las almendritas que han quedado pegaditas al pionono. Eso se va a ver súper bonito y es una novedad que les quiero enseñar. Si quieren hacer un pionono que tenga coco, pueden poner coco. Si quieren un pionono que tenga pistacho, pueden poner pistacho. Les recomiendo si hacen un pionono de chocolate, ponerle coco para verificar que esté bien aceitado. Le ponen pistacho y va a quedar el pistacho verdecito pegado al chocolate. Buenazo, eso es buenazo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el relleno de nuestro pionono. ¿Qué vamos a hacer? Acá he hecho un praliné de pecanas. ¿Qué cosa es esto? Tomé mis pecanas picaditas, hice un caramelo, derretí azúcar en la olla y lo mezclé con las pecanas y lo extendí en un silpat para que no se me pegue. Entonces, con mi chancador, que es mi chancador de carne, de escalopinas y lo pongas también con una lata de leche que esté llena o con algo pesado. Y con eso siempre echan con mi galleta al fondo de mi cheesecake, ¿no? Entonces, vamos a chancar y vamos a hacer praliné, miren. Este praliné de caramelo simplemente lo voy a chancar. Y lo que voy recogiendo lo voy a poner en un tazón. Esto es bien rico y además le da, pues, un poco de gruño navideño. Y hay gente que mete eso en el procesador de alimentos. Yo, personalmente, no quiero manobrar mi procesador, pero hay gente que lo mete en el procesador de alimentos. No voy a jugarme con mi procesador, pero bueno, hay gente que lo hace y le resulta. Pero lo bueno del praliné es que quedan como enteritos, así ven. Vamos a sacar. Y van a quedar unos pedazos más grandes y otros más chiquitos. Que quedan. Que queda buenazo. Entonces, vamos a tener un poco de molidito y otro como que enterito, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer el relleno con lo que vamos a rellenar nuestro pionono. Y acá está la crema pastelera que la hemos hecho ya varias veces. Y un poco de crema batida tipo chantilly. Entonces, vamos a mezclar la crema chantilly mezclada con la crema pastelera. Y vamos a hacer lo que se llama la crema chibust, que es praliné, crema pastelera y crema chantilly, que es deliciosa. O sea, es una de las cosas más ricas. Ustedes se lo comen y eso es un postre. O sea, a veces cuando hago esta crema no llega ni siquiera al relleno porque es demasiado rico. Siempre hago mi praliné así, con pecanas, que tienen un sabor bien particular. O si encuentran avellanas, que también es un sabor bien especial, pueden hacer. Entonces, hagamos viendo que está bien. Vamos a poner un poco más. Y este de acá, lo bueno del praliné, que una vez que ya lo tienen chancado, lo pueden guardar en un pomo hermético. Y ya cuando quieran praliné ya lo tienen, ¿no? Esto le da una crocantez bien rica. Esto lo vamos a dejar para el decorado final. Y esto lo vamos a hacer para nuestra crema, para el relleno, ¿no? Lo tenemos que dejar un poco para decorar arriba porque no vamos a dejarlo sin decoración, nuestro postre, ni hablar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar mi batidora. Acá. Y la crema pastelera que ya está bien cuajada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar un poco de aire para que sea más rica, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es... La crema pastelera cuajadita que ya tengo, que está durita, la pongo acá. La bato con la batidora y le doy aire y la vuelvo más crema. Luego acá tengo crema batida tipo chantilly. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle acá. Entonces, ya tengo estas dos cremas batidas. Y a esto le pongo el caramelo chancadito o pralineve. Entonces, acá tengo mi relleno delicioso para mi pionono de especies. Miren, acá tenemos la crema pastelera con la crema batida tipo chantilly y el praline. Entonces, ahora, saco esto de acá para que ustedes vean. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestra crema pastelera batida dándole aire con la crema chantilly y el pralineve que hemos chancado. Acá tenemos el pralineve para guardarlo, para el tercer bloque, para decorarlo encima de nuestro pionono. Acá tengo mi pionono que está enfriando porque no lo voy a rellenar caliente. Esto tiene que enfriar. Pero quería enseñárselos cómo se hacía en el momento. Crema chantilly adicional. Y nos vamos al tercer bloque para ver con cómo lo vamos a rellenar, en qué plato lindo lo vamos a poner. Y sobre todo, con qué lo vamos a maridar, porque es Navidad. Entonces, nos vemos en dos minutos.